Yo sí. Conocen a esa transgresora Verónica. Y ellas eran pequeñitas, eran nenitas. Yo soy un poco más vieja que ustedes. No tanto. Pero vos también siempre quisiste ser actriz. Sí. ¿Cómo empezaste vos? Desde los cuatro años, te diría. Empecé haciendo una obra de teatro con mi hermano que se llamaba El vampiro negro de los videntes blancos. Ay, mi amor. Y mi hermano que era el vampiro se revoltaba por el piso y todo se cortó cuando le dimos la mancha de caca en el calcucino. Éramos muy chiquitos. Ay, pobrecita. Nos venía mi mamá, Marilu Marini, que ahora está en París, siendo famosísima en París. ¿Era público? ¿Era público de ustedes? ¿Era público? Sí, mi mamá no sale en...